La bella actriz Ezgi Ayuboglu encontró el amor que buscaba después de divorciarse de su marido Kranildrm en 2019, en el hijo de Seda Sayan, Ogul Kanenjin. Sin embargo, la famosa pareja terminó su relación de casi dos años en los últimos años. Ezgi Ayuboglu y Ogul Kanenjin, quienes decidieron separarse mientras esperaban casarse, sorprendieron a todos. Ayuboglu, que permaneció en silencio sobre su vida privada durante mucho tiempo, finalmente encontró el amor que buscaba. La bella actriz zarpó hacia un nuevo amor con Furkan Palal, quien está grabado en nuestra memoria con el personaje de Fikret Fekeli, a quien interpretó en la serie de televisión Mirza Manlar Sukurova. El amor entre Ezgi Ayuboglu y Furkan Palal finalmente quedó documentado. La famosa pareja pasó unas románticas vacaciones solas en Ámsterdam. El dúo presentó sus coloridos marcos a sus seguidores en sus cuentas de redes sociales. Cabe destacar que la pareja no publicó ninguna foto de ellos juntos. La pareja Ezgi Ayuboglu y Furkan Palal fueron vistas por primera vez después de regresar de vacaciones. Las imágenes publicadas por Muavir online se volvieron tendencia en las redes sociales. A la famosa pareja, se hicieron comentarios como el amor funcionó y se ven muy bien juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!